La lesión mía ya pasó, creo que quedó atrás. Físicamente me encuentro muy bien y yo creo que el grupo es un grupo fantástico que nos llevamos muy bien entre todos, tanto dentro de la cancha y como fuera de la cancha que es lo más importante. Es mi primer mundial, creo que es un sueño cumplido, creo que uno cuando empieza en este mundo es alcanzar lo máximo que es jugar una Copa del Mundo. Creo que me toca estar entre los 23, que es algo que voy a disfrutar día a día y creo que este grupo aspira a ir partido a partido y sabemos que ningún partido va a ser fácil. Primero que miedo no, porque sabemos la selección que tenemos nosotros, los jugadores que tenemos nosotros, pero sí obviamente respetando al rival, de saber que ningún partido va a ser fácil, que también sabemos que somos argentinas y tenemos que salir a ganar. Como te dije antes, no tenemos miedo a nadie y todos los partidos van a ser difíciles. Sabemos que Boña tiene jugadores con una envergadura importante, pero bueno, nosotros tenemos que estar concentrados, tratar de no concederle pelota parada, cornes, que eso lo van a aprovechar mucho y cuando las tengan, de estar concentrados, de cada uno estar con su marca y saber que va a ser un peligro para nosotros. Creo que nosotros somos un equipo, ni la defensa es floja, ni el ataque es flojo. Creo que nosotros entramos, los once que entran, entran para conseguir un objetivo, que ganar y somos un equipo compacto, que defendemos todo y atacamos todo. Un líder muy positivo, una persona que tenemos que estar a la altura de todos nosotros y la verdad que sí, nos sigue sorprendiendo. Sobre todo, como decís, en una tierra donde hay tantos jugadores, donde hay una rivalidad futbolística muy grande, pero bueno, es el número uno y por eso tiene todo lo que tiene y todo el cariño que recibe. Nos gustaría seguramente hacer un mundial brillante, de poder brindar un buen fútbol. Y después las elecciones seguramente que te vas a encontrar con selecciones que te van a respetar, con selecciones que te van a salir a jugar igual a igual, o selecciones que te van a querer superar. Eso va a depender de cada rival que nos vaya tocando. Esperemos que no pase. Pero bueno, si llega a pasar y habría que tener variantes, yo pienso que las pueda haber. Seguramente no del estilo de Leo y no del sistema con el que se viene jugando, pero esperemos que haya una variante.